El nado sincronizado es un deporte donde se combinan varias disciplinas, como es natación, gimnasia, danza, ballet. Todas ellas combinadas hacen que el nado sincronizado se pueda realizar. Tenemos actualmente una selección, una preselección permanente conformada por 13 chicas, las cuales se están entrenando con miras al Panamericano 2019. Dentro de las 13 chicas tenemos juveniles, juniors y mayores. Las juveniles tienen una competencia en menos de 10 días del sudamericano juvenil que se va a realizar en Colombia, en Cali. Ellas se están preparando en otra piscina porque las condiciones de la competencia es con piscina abierta y acá en Campos Marte tenemos piscina techada. Por lo tanto, el entrenamiento tiene que darse con piscina abierta porque a la hora que entrenan es totalmente diferente y a la hora que compiten también. Tenemos tres niñas juveniles que están presentando en Cali, Colombia un dueto y un solo. Y tenemos tres niñas en la categoría de junio, también que están presentando en un solo dueto. Ellas conforman la preselección nacional con miras al Panamericano 2019. Estas niñas que son estudiantes de colegio, estudiantes universitarias y algunas ya trabajan, están entrenando por las mañanas, están entrenando desde las seis de la mañana hasta las doce y media, una y media del día, dependiendo del día. Y las colegialas y las universitarias están haciendo el esfuerzo de entrenar, o sea, dejar el colegio regular, hacer colegio de educación a distancia. Tanto las juveniles como las junio, algunas están en universidades, ellas están estudiando por las tardes y por las noches, y las que trabajan, entrenan muy temprano, hacen un entrenamiento muy temprano y después, posteriormente, entrenan muy tarde también. Entonces, todas ellas hacemos, tratamos de combinarlas, porque son situaciones totalmente diferentes, pero tratamos de unificarlas para poder llegar en buena performance para el 2019.